Música 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 Hey que re aplaudado bienvenidos a un nuevo video de los compas CLN Música Música Pero nada este video es algo rapido Se me ocurrio super mega improvisado No se la neta estaba en el baño Y todos comentaron Que rapar alguno de los CLN de la venganza De mi rapada plebes y yo aproveche Para robarme en el video del yossi La llave de la casa del compasanti Y pues aqui estamos la noche Que horas son? Son las alrededor de las doce y media Doce y media plebes, probablemente este video lo vean después de que salgan ellos y porque nosotros tenemos un interrario de que vídeo ya está arriba con dios a subir entonces probablemente lo vean después pero eso es menos lo que importa aquí es la rapada que vamos a pegar el día de hoy no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación ya que si tú nos envías una captura de que estás suscrito estarán participando para ganarte nada más y nada menos que un iphone y y este vídeo va a ser la malagueña vamos con la llave que se robó en otra tarde pero el pedo es que no me robé la de enfrente de la trapo y no vamos a tener que brincar esperamos este vídeo salga como se se tiene que la mente que salga bien y plenes hay algo bien si se dan cuenta que por eso empezamos el vídeo aquí porque como tiene cámaras que no sabemos si está no sabemos si está dormido no está dormido la cámara no olviden que detrás de la cámara quien con franklin que siempre va a recorrer que los 50 mil suscriptores vamos a estar grabando un iphone si no estás suscrito suscríbete y manda una captura de nuestros directores que son más tan poquita la presencia y unos y está difícil la subida pero no es imposible pero podemos sube tu primero yo primero? si para echarte mamita por si no tu puedes subir que claro para apretar el gorro no 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 hay problema con el bebé porque no hace que tenga esa mamá agarra el iPhone 10 le voy a cortar a la bebé porque me estoy perdiendo un pedo de rally pon la trucha con la mufa vente, vente si te vas al otro cutar ahí, pon la trucha con la mufa, pendejo no se rompe esa madre vente, vente, vente vente, vente vente, vente 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 sube arrobin hasta aquí Uy, chuta el culo ahora. ¿Y el rey? ¡Vale! ¡Puta de hue! ¡Vale, verdad! ¡Vamos a tener mucha! ¡Eso está más gordos que ustedes! ¡Vamos a hacer que ahorrarme! vamos a hacerle empacar por los perros pero como le vamos a hacer tiene prendido el aire soñando que ya está en el cuarto los pokémones van a ver esto y van a mirar a todos ya estamos aquí arriba en la casa del compasante ya nos subimos, ahora siento que lo difícil va a estar bajando la borropa la borropa oye, bajamos, agarramos yo y tú que estamos más acá agarramos al Franklin que está más liviano si, pero porque a mí, te imaginas que me está más suelta y me quedo hey, ¿quién está en la maquinita? a verla en la llave, ¿quién está en la llave? a verla digo yo, la peli ya perdí oh, madre que perro hey, entonces, ¿qué? hay que bajar el santo y me quito y yo lo agarré pero está muy caro no, va a quebrar el pie, güey y sin pie quedamos oye, vete por aire y todo hasta acá donde te deja van no, pero gente donde hay gente, donde hay gente ni pedo, que sepa que andamos a derratero pero es lo que hicimos antes a ver, jate, jate hey, yo no voy a poder bajar la trucha no te vas a vender, lento ¿a la v climática!? muy amarrido Ya se ve, ya se ve Gordo Grábalo, ten, grábalo Grábalo Con la macetera, pendejo Debe ser, déjame, déjame, pendejo, tío Mirá mucho el buchi Ven, 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 ven Ven, ven Ven Shhhh Gordo Gordo Más 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 Es Más F Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ay no es un asalto estamos veniendo pelo virgen esto es el teléfono grabar ya lo agarré de las dos manos ya lo agarré de las manos esto es de una neta nosotros vamos de la neta ¿dónde eres tú? ¿yo? mi nipa uy no yo debería trabajar hay que hacer del anexo ponemos un anexo aguanta aguanta ahora las ruedas de los obandos ¿qué onda con ustedes? ¿todo bien? vamos a anexar por algo esto es por tu salud la neta eso es por tu bien al principio pensé que estaba soñando yo estaba soñando estaba soñando con nosotros mirá en los dueños ahí está dormitado no porque yo nací nació un mundo parecido a la cerca qué bonito te quedó son 30 pesos a la madre no me flashees en la cara es bien pelón parece me molesta es bien pelón la neta me gusta tu pelo así me lastima es bien te está derramando es un trapo es un trapo ¿por qué se repalan conmigo? es que el perro te quedó el pelo ¿lo dejó pasar mi mamá o qué? es un hombre viejo es un hombre güey te veo siempre y lo mando déjame que termine de marcar ahí en algún lado te vas a acabar hombre no te pillas pendejo no nomás quiera nomás quiera para que te quiera con porno sí sí que te quiera arre güey toma que el pelo toma que el pelo toma tu rollo te vas a correr de culpa para conmigo ya güey ya es todo bueno mira te ayudamos güey ¿por qué? te ayudamos no pareces muy ni macho no dejes eso qué pelo qué pelo ya ¿por qué tal así yo? me faltó peinarte para échale talco güey te marco el pelo ya para que no duermas no lo ve güey me lo estaba dejando crecer para pintármelo bien de hecho tal ¿qué güey? hace un derecha ¿qué güey? te hubiera dejado aquí como el zorro para así qué pelo te hubiera visto déjame terminar nomás te marco el pelo no dale güey te voy a marcar aquí el pelo ¿va a salir de barbería o qué? algo así a ver picho cabeza de huevo ¿qué güey? como esas rayas no van a ver güey pobre como se me pierde ¿puedo hacer pañera? ¿y eso güey? esperá que irme a ratero sin veras no van a ver voy a tener que poner alarma ay tú por eso te brincaste jajajaja ya te amo ¿puedo hacer rica? pues viejo por ahí era con mi fila tiene un chingo frío desde el día comienzón tú ¿qué hora crees que son güey? ¿qué hora es güey? las dos de la mañana viejo no es hora estar dormido la meta güey está más jetita hasta en el medio momento güey del sueño perro güey pero la neta este te ve mejor pelate todo completo que para la neta te ve bien güey la verdad te lo gusta tu cabeza de huevo porque tiene el pelo largo este güey que se le ve bien perro güey se viene rapado arriba a la verga pues mira ayer la primera vez que grabamos el video del beso pues yo sí ¿eh? ¿sí te acuerdas? ¿o no te acuerdas? el tono tres llaves y le decían no el original es la copia no que era tres llaves ¿qué quieren? ya esta es la copia mira con razón güey ya es pleitón que estoy con mi alma güey ¿con ustedes? no todavía no te acuerdas si 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 te acuerdas así como ustedes 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 son muy buenos para hacer bromas y la chingada güey tú empezaste la guerra no yo no empecé nada ustedes son buenos güey para hacer bromas yo voy a ser más duro con ustedes la broma es que yo no lo he hecho te vas a agotar te vas a agotar yo te agarre poquito cada poquito pero este es que bonito arrepierro ya está pues no esperamos pedir el video güey ¿estás de foco? tengo foco para pedir el video pues puta máquina hicieron un pedo bien apestoso esperamos que este video les haya gustado a ver como nos brincamos ahorita a ver como nos metimos nos vamos no mira está más fácil la caicilla si les gustó este video se pueden suscribir dejar su like comentar no olviden activar la campanita de notificaciones, suscribirse, darle like y comentar si les gustó suscribirse, activar la campanita de notificaciones, que nos vemos en el próximo video Fierro ya esta recuerden que yo soy compa Fer y nos vemos en un próximo video pensando desde abajo, siempre motivado, no tenemos miedo, seguimos aquí rifando